En el banco de germoplasma se realiza la conservación a largo plazo de semillas y esporas que son interesantes para la comunidad valenciana, especialmente especies raras, endémicas o amenazadas. Es decir, la función principal es realizar esta conservación ex situ, fuera de su ambiente natural, para una eventual necesidad debido a que haya sucedido algún problema en las poblaciones naturales. Todo este trabajo lleva implícito una investigación asociada, ya que necesitamos conocer el comportamiento de estas semillas para poder trabajar con ellas. Mi misión en el banco es, por una parte, colaborar en todas las tareas de mantenimiento y, de manera específica, mi aportación al banco, puesto que tenía una formación molecular previa, está siendo la caracterización de estas especies. De manera que podemos asegurarnos que, a la hora de guardarlas, estamos conservando una suficiente diversidad genética que pueda ser relevante para las poblaciones naturales. La importancia del banco para la comunidad científica, primero, es como soporte de material y también como proveedor de conocimiento de cómo trabajar con ese material. Aquí se realizan experimentos de manera controlada que, después, nos permiten extrapolar cómo sería el comportamiento de estas especies en el medio natural. Aunque a veces puede resultar un poco tedioso y no siempre las cosas resultan tan fáciles como te gustaría, es un trabajo en el que nunca dejas de aprender y que no pierdes la capacidad de sorprenderte. Gracias. 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 Gracias.